En ese proceso, ella se realiza su ámbito y su mente, y en las películas se trata de un encuentro de la película. ¿Cuánto tiempo duró y cuánto estuvo en este proyecto? Bueno, hablamos por la gente. En ese momento, cuando yo realicé, escribí un guión con un amigo mío que junto en el colegio habíamos trabajado en una película. Y así empezamos a conocer a un amigo, y de ahí aparecieron el grupo de amigos. Y ya, bueno, profesionalmente nos tomó un mes para escribir un guión y ganar la película. En la derecha nos tomó como 16 horas para firmar la película. Gracias, gracias. Ahora, esta película, que no es la primera película, esta es la lucha de las que hemos hecho, pero... Y ahora vamos acerca de lo que hemos visto, porque lo comentaba también que había esperado mucho tiempo, por tener una oportunidad como ésta para poder estar...